Bailando, bailando, bailando Voy envidio, llegando, pasillo, subiendo y bajando Subiendo y bailando, bailando, bailando No se muero con la historia, bailo, lo siento, me vas aburrando Con tu física y tu técnica, con mi tonito, tequila La revista y el tequila, y tus bocas con la vida Ya lo puedo llamar, ya lo puedo llamar Bailando, bailando, bailando Con tu camino, con tu fantasía, con mi filosofía, que ya nos falta Y ya lo puedo llamar, ya lo puedo llamar Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, volver contigo, la noche Raw Me ha caído, no hay más audio Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, volver contigo, la noche Raw Contame en la nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Mis mentidos atenderon a mi corazón Mis mentidos aceleran lo de tu corazón De ironía del destino no poder tocarle Atratarte y sentir la magia de todos Bailando, bailando, bailando Por el medio llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Es el peor del texto que hay lo que siento Pero más aturando Con tu física y tu vida, también tu anatomía La verdad ya te cuida Ya no puedo, 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 ya no puedo más Bailando, 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 bailando Contigo ya no puedo, 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 ya no puedo , ya no puedo, 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 ya ¡Fuerte el aplauso para estas chicas!